El trágico suceso ocurrido la madrugada de este lunes en el barrio Pueblo Nuevo del municipio Quisqueya, San Pedro de Macorís, el cual cegó la vida del joven Luigi González, es considerado como que fue profetizado por el pastor Moisés Vel a dos cristianas en una actividad que se realizó en el play del municipio Consuelo de esta provincia el pasado 23 de enero. Las palabras del pastor hacen alusión y narran hechos relacionados con lo ocurrido en su profetización. A continuación vamos a visualizar y escuchar el video con todas las palabras que describe el pastor. Te intercesora, escúchame, y tú vas a juntarte a orar. De hecho hay un grupo de oración por la madrugada y también está por el chat, ese grupo donde está. Dice Dios voy a romper la maldición de la familia Mejía. La familia Mejía, tu familia dice Dios se van a romper todas las maldiciones. Katy es contigo que está hablando Dios. Ese grupo de oración dígale que no dejen de orar. Yo siento el poder de Dios aquí rompiendo las cadenas. No dejen de clamar, no dejen de orar, porque sus oraciones están llegando a Dios. Y mientras yo estaba allá arriba, el Señor me dijo, voy a traer respuestas para Katy. La gracia de Dios. Pueblo, ayúdeme a orar, escúchame. Las oraciones han subido y el Señor le está metiendo su mano. Te voy a decir que veo, les voy a decir que veo, por favor. Te voy a decir lo que veo. Veo una calle un poco estrecha. Veo un muchacho tirado al piso. Y veo un derramamiento de sal. Dios se mete en el tiempo y lo altera. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo veo a Dios tocando un muchacho. Te voy a poner palabra en tu boca para él, dice el Señor. Nada más. Le estoy viendo tatuaje en su brazo izquierdo. Veo que le rodea a una niña alrededor de tres años. Dile a ese hombre que si quiere ver a esa niña, que tiene cuatro años, cinco años, seis años. Solo la sangre de Cristo, la palabra de salvación, puede llegar a él. El Señor va a usar tus ojos en tu boca para ti. Va a poner palabra junto a Dios. Como referencia de esta palabra que estoy dando. Dios va a disipar de tu familia, ¿no te pasa? Pero va a pasar un accidente, un incidente, en el barrio de ustedes. Y ustedes se apuntarán. No hablaré tanto de Dios solo. Eso solo es como señal de que Dios está hablando. Es una señal de que Dios está hablando. La mano de Dios va a meter de manera fuerte. Puedo verlo tan claro. Un agrabas. Un agrabas. Un agrabas. Un agrabas. Cuando Dios habla en propósito. Yo puedo escuchar como gritan. Laul. 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 Ahora estoy escuchando a esto. Señor dice, usted de su casa me es el gran. Soy yo esto. Y yo veo a Dios tocando a la familia Álvarez. El Señor dice, voy a anticiparme. Y voy a quitar el dolor. Y esta palabra va a traer un avivamiento y un desgaito. Y la gente que va a ir a esa iglesia a causa de ustedes. Es una revolución de Dios. Es algo intencional. Cuando Dios comenzó a activar lo profético. Me dio palabra territorial. Que yo tenía que lanzar a la nación. O a la provincia. Para que cuando eso sucediera. La gente tuviera temor de él. El pito es el padre. Yo puedo ver como el muchacho le impacta. La arma de fuego. Y está en una moto. Y cae al piso con el suelo en rojo. Quien es su. Quiero que escriban toda esta palabra. Porque va a la culpa. Usted le va a grabar un video. Diciendo lo que se profetizó aquí hoy. Ese video va a llegar a mí. De alguna manera. Y lo voy a compartir. Que Dios salió. Esto es como señal para que tú sepas. Que Dios te conoce por tu mano. Y por tu amigo. Te dice Dios. Así como ese píter. Está pegado en tu casa. Yo y mi casa se le demoran. Así que me dice Señor. De mi palabra. Sobre ti y sobre tu casa. Sobre usted. Le dice Señor. Señor, gracias. Gracias. Deposito tu palabra. Le damos de su mano. Le quiero terminar. Seguro el tiempo.